Más de 10.000 personas han firmado la petición para cancelar la conferencia del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, programada para el próximo 9 de octubre en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. La petición en la plataforma Change.org recuerda que el exmandatario mexicano criminalizó a dos estudiantes de posgrado, quienes fueron víctimas de un crimen extrajudicial, perpetrado por el Ejército Mexicano el 19 de marzo de 2010. Ese día elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ingresaron al campus y asesinaron a Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, alumnos acusados de ser sicarios y de estar armados hasta los dientes, en una versión que fue respaldada por el presidente Felipe Calderón. Casi una década después de este asesinato, el ITESEM anunció la participación de Calderón Hinojosa en la 31ª edición del Simposium Internacional de Derecho en Juicio, con la ponencia La Nueva Economía del Clima, el miércoles 9 de octubre. Esta conferencia, señalan los alumnos en la petición, representa una grave ofensa a la memoria de Jorge y Javier. Además, rememoran que cuando salió a la luz la verdadera identidad de estudiantes de posgrado, tachados de sicarios, el expresidente poco se molestó en disculparse públicamente o en siquiera asistir a la ceremonia que se ofreció en el Tecnológico de Monterrey el 23 de marzo de 2010.